No llevamos ni una semana en la casa nueva Y esta perra ya me hizo pasar vergüenzas Ni aguantas nada La casa nueva tiene muchos cuartos, pisos, balcones Por fin tengo la vida que merezco Bueno, el chiqui guapi y yo Fuimos al cuartito de lavado que está fuerita de la casa Y dejamos a Mia en la casa Dijimos, ¿qué puede pasar? Si ya saben cómo soy Cuando entramos a la casa, la encontrábamos a Mia Y la buscamos en cada cuarto, closet Pobres estúpidos Le digo al chiqui guapi de que wey no está en la casa Se salió, cabrón Soy una loca El chiqui guapi se sale a buscarla a la privada Y en eso el poli le dice Si usted es un lobito Con una penchera roja O sea yo Le dice el poli Es que está corriendo en las azoteas de todas las casas Me mame Resulta que tenemos un cuarto en el tercer piso Que al parecer tiene una ventana Que da una azotea Y Mia Saltó por la ventana Hola, soy Mia y soy esquizofrénica Este es la azotea del tercer piso Que conecta a todas las casas, pues Este es chiqui guapi, pues Rescatándola, wey Como pueden ver, no estaba muy contenta de que La rescatamos, wey ¿Qué estabas pensando? Tal vez los vecinos tenían salmón